pero no, esto es fácilmente mal interpretable, muy mal interpretable Hola amigos, ¿cómo están el día de hoy? Yo soy Georgino y aquí estamos para otra reacción a Nagatoro Segunda temporada, episodio número 7, se titula Con que así te deslizas tú Así que vamos para allá rápidamente con la reacción 3, 2, 1, Nagatoro, episodio 7, temporada 2 Esto fue muy rápido, creo ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué era, amigo? ¿Cómo lo dejan así? ¿Qué era? Con y así te deslizas tú ¿Y qué estaba haciendo? ¿Por qué no lo muestran? Eso estaba haciendo O sea que para ser popular no hay que ocupar lentes Quiero A mí igual me daría miedo Yo creo que por eso mantengo los lentes y no los lentes de contacto ¿Se los va a poner ella? ¡Ah, se la! Yo sí confiaría en Nagatoro ¿Tiene hermano? ¿Tiene hermano? Yo pensé que solo tenía una hermana ¡Oh, me daría cosas, me daría cosas! ¿Pero cómo lo llamas así? Yo no sé Ya no es tan... Ya empezó con... Pero no, no, ¿cómo le haces así? No, cuidado, 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 no, no, ojo, 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 ojo Ojo, eso es peligroso Esa frase se puede malinterpretar muy fácilmente con esa posición No, esto es fácilmente mal interpretable, muy mal interpretable Yo sabía ¿Esa fue más rápido? ¿La ven HD ahora? Se ve bien Ah, el movimiento Ese movimiento Ella lo observa mucho Mira, hace el movimiento así la gafa Ah, de veras que iban a esquiar Es profesional ¿Qué prefieren ustedes, esquiar o andar en snowboard? Yo nunca he andado en snowboard ¿Y ese senpai? ¿Ese senpai? Es un sueño, bro ¿No? ¿Ese senpai? ¿Ese senpai? ¿Ese senpai es solo? Ojo, 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 ojo Ojo Nunca lo había visto con amigos Y los amigos No me había fijado que el gorro de Nagatoro tiene orejitas A ver, que le dije ¿Es un japonés o no como en español? Todo tuyo Y se hace el gesto de los lentes Y sigue haciendo el gesto de los lentes Nagatoro cada vez más parece un gato Pero Tranqui, tranqui ¡Uعد un beso! marchando dynasty y pues 1 Pero no, 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 no Ah, lo tenía todo previsto en este capítulo al parecer Esquiar es así El primer día, solo caídas Y ahí aprendes No hay otra Así fui yo igual ¡Hizo figuras! ¿Y por qué tan feliz? Los amigos Se lo lleva Se lo lleva ¿Se puede esquiar de noche? Eso yo no lo sabía La rechazó A la profesora particular Si Nagatoro no Si Nagatoro no lo convenció Ella sí La mejor Y no lo presionaron Ah, con eso le dijeron La cuestión no es que Si ella quería esquiar Es si él quiere esquiar con ella Listo Pero no estás esquiando con Nagatoro ¿Va solo? Nagatoro Lo motiva a ser mejor El sueño No Ojalá que llegue a eso este capítulo Ojalá que llegue a ese nivel Qué grande senpai Qué grande senpai Eso, motívate Ojo, 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 ojo ¿Y cómo pudo? ¿Y cómo pudo? Eso necesitaba No, 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 no Ah En el snowboard Ahora Ojo que se enojó Ojo que se enojó Suena como una frase De un anime De comedia romántica Suena como Uno de estos animes De batalla Lo vio? Oh Oh ¿Qué es eso? ¿Pero por qué repite todo siempre? Quiero ver la cara de Nagatoro con esto ¡Oh! ¡Le brillan los ojos! ¡Ay, se hace de rogar! Eso era justo lo que ella buscaba Nagatoro se la arregla cada capítulo Para meter una escena así Y lo hace magistralmente Es que realmente no me importa si Senpai nunca pasa nada Si nunca pasa nada entre ellos dos Con tener escenas así Ojo Ojo Ahora es profesor Tiene que estar Nagatoro para que no miren los pies si no no ya vamos a dejar de verla quiero que sea bueno no ¿qué? ¿y teeme? ¿que estáis interesado? ¿que estáis interesados? ¿y si...? ¿es un sozo... ¿es un chico de la ¿eh? ¿es un chico de la mujer? ¿es una... ¿estas... ¿es un chico de la mujer? Ha pasado un año Yo también quiero vivir ese sueño ¿Qué querrá Nagatoro? ¿Qué querrá Nagatoro? Potente Potente salir con alguien y no saber nada de ella Vamos a ver escenas del siguiente episodio ¿De qué eran esas tremendas...? ¡Qué bueno Nagatoro gente! ¡Qué buena Nagatoro! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Siempre me ha encantado! ¡Siempre me va a encantar! No hay otra opción para Nagatoro Y bueno amigos, espero que les haya gustado la reacción No olvides suscribirte, dejar un comentario y un like Yo soy Georgino y nos vemos en la próxima reacción ¡Chau! ¡Gracias!